En el video de hoy te vamos a compartir una oración metafísica para que actives la suerte en tu vida. Es tan poderosa que, con solo escucharla una vez, te sentirás tan afortunado que te conectarás con toda la buena suerte de este mundo. Así, podrás ganar en todos los juegos, sorteos o apuestas a los que juegues. Solo tienes que entrar en la frecuencia de la buena suerte. Repite conmigo, por favor. Yo tengo mi mente abierta a la riqueza. Yo soy muy afortunado. Yo soy un ganador en la lotería. Yo tengo mucha suerte en la vida. Tengo suerte en el amor, en los negocios y en la lotería. Mis pensamientos se conectan con la frecuencia de la buena suerte. La suerte siempre juega a mi favor. Tengo mucha suerte, en los juegos de azar y esto me hace ganar mucho dinero, riqueza y prosperidad. Yo soy un imán de la buena suerte. Yo soy millonario. Yo regularmente gano dinero en la lotería. Yo soy muy intuitivo. Mi intuición me genera riqueza. Yo soy la persona más afortunada de este mundo. Todos se sorprenden por la suerte que tengo. Siempre estoy preparado para ganar la lotería. He ganado el premio de primera categoría de la lotería. Grandes cantidades de dinero llegan a mi vida. Mi suerte está sellada. Cada día que pasa tendré más dinero, suerte y prosperidad, y atraeré experiencias a mi vida que me hagan seguir sintiéndome afortunado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Espero que te haya gustado. Si es así, me puedes escribir en los comentarios. Yo soy muy afortunado. Y recuerda, si quieres atraer el dinero en menos de 21 días, en la descripción del video te dejé el enlace con un poderoso ritual judío que te ayudará a atraer la abundancia a tu vida y liberarte de todos los problemas económicos. Date prisa, ya que este enlace solo estará disponible por hoy.